Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Plus El Chileno, el día de hoy les traigo un entretenido video sobre uno de los cazabombarderos más recordados en la historia reciente de la Fuerza Aérea de Chile, estamos hablando de los poderosos Mirage 50 Pantera que sirvieron al país por 27 años, siendo desde su llegada pilar fundamental en la disuasión de la FACH. Antes de iniciar con el video les quiero dar un dato a todos los entusiastas de la aviación militar latinoamericana, los primeros días de junio estará disponible una revista llamada Pucara Defensa cuyo director es el señor Santiago Rivas, reconocido fotógrafo aeronáutico argentino, tratará temas actuales pero también tendrá notas históricas, estará disponible a través de su Facebook y de un sitio web que estará prontamente disponible, el enlace del Facebook será dejado en la descripción del video. La revista tendrá 86 páginas y será publicada en un inicio cada dos meses, pero se espera que en el futuro sea de carácter mensual. Ahora si vamos con lo esperado, el Mirage 50, pero antes de comenzar con la descripción del avión y su historia en el país, haremos una breve reseña histórica sobre este cazabombardero galo. El Mirage 50 nace como una evolución del Mirage 5, el que a su vez deriva del Mirage 3, siendo la versión de ataque de este. La principal diferencia radica en la motorización del Mirage 5 y el Mirage 50, ya que este último está dotado con un motor Snake Matar 9K50 de 7200 kilos de empuje, en vez del Snake Matar 09C de 6200 kilos de empuje que equipaba el Mirage 5. Esto le confiere al Mirage 50 mejores prestaciones, tales como entre un 15 a un 20% de mejora en su carrera de despegue, 1900 libras adicionales de peso en el despegue, 140 kilómetros más de radio de acción y un 35% de mejora en el tiempo de montada, además de la opción de incorporarle un radar, teniendo como opciones el Agap F o el Cyrano 4M, siendo este último el mismo que equipaba a los potentes Mirage F1. La familia Mirage tiene una larga tradición en los países latinoamericanos, habiendo estado presentes en muchas de las fuerzas aéreas de la región, principalmente entre los años 70, 80 y 90 del siglo pasado. Chile no sería la excepción, aunque fue un cliente algo tardío en comparación con los demás países. El contexto en el que llegan los Mirage 50 al país fue algo que ya es conocido por los suscriptores de este canal, siendo el conflicto del Big Group con Argentina, que tuvo su punto más álgido a fines de 1978. Por aquellos años, el país se veía restringido en las compras de sistemas de armas y sus repuestos desde Estados Unidos por la denominada enmienda Kennedy. Esta afecta la operatividad de los sistemas de armas Norrop F5 Tigre II y el Cessna A37B Dragonfly, de los que disponía la Fage por aquellos años. Ante esta problemática se ven otras opciones para equipar a la fuerza aérea, surgiendo la opción del fabricante francés Avions Marcel Dassault Brigette Aviation o AMD. Los modelos que interesaban a Chile eran dos, por un lado el fantástico Mirage F1E, el que sería adquirido por la fuerza aérea ecuatoriana, y el Mirage 50, siendo este último el escogido. Finalmente, en julio de 1979, se da orden a la adquisición con carácter de urgencia de 16 Mirage 50, en tres versiones. 8 Mirage 50 FC, que básicamente eran Mirage 5, a los que se le integra la mejora del Mirage 50, es decir, el cambio de motorización. Los Mirage 50 FC eran unidades ex ejército del aire francés, los que tenían pocas horas de vuelo y eran Mirage 5J fabricados originalmente para Israel a fines de los años 60, los que no serían entregados siendo almacenados hasta 1972, cuando fueron puestos en servicio. Estos no aportaban radar, siendo principalmente unidades de ataque. Estos serían los primeros entregados a la FACH entre el 26 de junio y el 9 de octubre de 1980. El segundo lote sería recibido entre el 27 de abril de 1982 y el 6 de enero de 1983, siendo estos de la variante Mirage 50C. Estos eran unidades nuevas. Estos serían dotados con el radar AGAT-F, siendo unidades dedicadas a tareas de intercepción. Finalmente se recibirían las dos últimas unidades el 28 de mayo y el 24 de noviembre de 1982. Estos eran bilbasas de entrenamiento Mirage 50DC, los que eran nuevos y no poseían radar. En total serían 16 unidades, 8 Mirage 50FC de ataque, 6 Mirage 50C de intercepción y 2 Mirage 50DC de entrenamiento. Desde su llegada, los Mirage 50 estuvieron encuadrados en el grupo aéreo número 4, estando su base en primera instancia en Santiago. Sin embargo, sería Punta Arenas donde se quedarían, por la difícil situación que se seguía viviendo con Argentina. Durante la guerra de las Malvinas, los Mirage estarían en la base aérea de Chabunco, realizando patrullajes obligando a los argentinos a mantener parte de su material aéreo de combate a alerta a la actividad de los cazabombal de los chilenos. Esta situación recién bajaría las revoluciones tras la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Tras el conflicto de las Malvinas, la Fuerza Aérea de Chile realiza un estudio sobre los problemas que presentaron los deltas que operaba la Fuerza Aérea de Argentina, a saber, los Mirage 3EA y los Dagger, llegando a la conclusión de que por un lado se vieron limitados por su radio de acción, operando al límite de este y sin reabastecimiento aéreo. Por otro lado, también estaba el problema de los misiles Chafrir II, los que mostraron ser muy limitados en comparación con los para ese entonces modernos AIM-9L Sidewinder que operaban los varios ingleses. Detectados los problemas, se busca una solución a estos, encontrando que la modernización ofrecida por Israel iCaf Industries, IAE de Israel era una buena opción. Esta modernización para los Mirage los dejaba un estándar similar al Capirse II, y de hecho fue Argentina uno de los primeros clientes de esta modernización para sus Dagger, tras la que serían denominados Finger. El primer programa de modernización de los Mirage 50 chilenos se denomina Braket, desarrollado entre ENAER y IAE, donde se le incorporan generadores de vórtices en el cono del radar y aletas Canard, mejorando sus prestaciones a bajas alturas. Esta versión sería conocida como Mirage 50 CN o Mirage 50 Pantera, pero la modernización no quedaría ahí, ya que se volvería más ambiciosa, mejorando no solo la aviónica y los sistemas internos, sino que también mejoras a nivel estructural, como las ya mencionadas aletas Canard y los generadores de vórtices, lo que redujo la carrera de despegue en 450 metros. También se le sustituiría el tren de aterrizaje por el que era utilizado por el Cafir, que era mucho más resistente. Nuevos equipos de navegación de origen británico y el nuevo radar Elta ELM-2001B. Este radar sustituiría a la GAP-F. El radar de Elta era más limitado en modo aire-aire que la GAP, con un alcance máximo en este modo que no superaba los 30 kilómetros, viéndose limitado por tener una antena fija. Sin embargo, era sumamente eficaz en modo aire-tierra, mediante el modo CCIP, o punto de impacto calculado continuo, lo que le permitía dar a los blancos casi sin errar. Los datos eran desplegados en una pantalla multifuncional y en el put de la aeronave. En lo que respecta al nuevo armamento, en un principio se siguió utilizando el misil aire-aire Shafir II, pero llegado a los años 90, se opta por el nuevo misil ofrecido por la compañía israelí Rafael, el que era llamado Python III, con un alcance máximo de 15 kilómetros. Este sería el misil que dotaría a la totalidad de los Mirage 50 Pantera. En cuanto al armamento aire-tierra, se optó por las bombas de guía láser Griffin, de origen israelí, sistema de guía que podía ser instalado en las bombas MK82, MK83 y MK84, de 250, 500 y 1000 libras respectivamente. Estas también serían las bombas que equiparían a los Mirage 5M Elkan, de la Fuerza Aérea de Chile. Con estas bombas se permite a los aviones atacar blancos hasta los 10 kilómetros, con alta precisión, con un margen de error de solo 8 metros. La iluminación de la bomba era dada por uno de los dos Mirage 50 Pantera Biplazas. En lo que respecta a la electrónica de los Panteras, se optó por el sistema DM-A401 que entregaba a la aeronave protección SM y RWR. Además de esto, a mediados de los 90 se les dotaría de la capacidad de repostar combustible en el aire. Esto le permitiría a los Mirage 50 poder realizar operaciones de largo alcance. Finalmente, la vida operativa de los Mirage 50 Pantera terminaría el 28 de diciembre del año 2007, cuando fueron dados de baja la totalidad del sistema Mirage 50 Pantera, siendo reemplazados por los F-16AM-BM comprados a Holanda, terminando así el ciclo de la familia Mirage en Chile, ya que los Mirage 5M Elkan también habían sido dados de baja. Actualmente es posible poder ver dos ejemplares de Mirage 50 en el Museo Aeronáutico de Santiago. Estos son los ejemplares con matrícula 503 correspondiente a un Mirage 50 CN y el 515 correspondiente a un Mirage 50 DCN. Algunos datos anecdóticos de los Mirage 50 Pantera que se puede mencionar fue el reemplazo de uno de los Mirage duales que sufrió un accidente en 1973 por un Mirage 3VE ex ejército del aire francés, el que sería posteriormente modificado al estándar Pantera. También hay que mencionar que con el fin de mantener las aeronaves operativas en el año 2003 se adquieren a Sudáfrica 5 The South Atlas Chitae como fuente de repuestos para los Panteras, lo que les permitió operar por algunos años más. Bueno amigos, hasta acá con el video sobre los míticos Mirage 50 Pantera. Espero que les haya gustado, no olviden darle like a este trabajo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.